Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo Apertura, Oriente Petrolero continúa con su preparación a cargo del director técnico Rodrigo Venegas. El trabajo de este miércoles estuvo abocado a la parte física-táctica. Para seguir aminorando las cargas y ganar más ritmo futbolístico, los refineros tendrán este sábado un partido de preparación ante su par de Real Santa Cruz. En cuanto a lesionados, se sabe que tanto Marcos Riquelme como Enrique Flores trabajan a la par de sus compañeros, ya que sus lesiones no habrían sido de gravedad, sino más bien dejaron el campo de juego por precaución. Asimismo, el defensor Diego Bejarano, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, espera poder viajar lo más pronto posible a Argentina para ser sometido a una intervención quirúrgica, lo que lo mantendrá alejado de las canchas entre 8 y 10 meses. Por lo demás, el plantel refineros seguirá con su preparación a la espera de su debut en el torneo Apertura el próximo domingo 18 de febrero ante Vílterman en Cochabamba. Duelo para el cual aún no podrían estar ni Alejandro Torres ni Rubén Cordano bajo los tres palos. Ambos fueron sancionados el pasado año. Es por ello que quien estaría en el arco sería Joel Bernal, ex-Royal Party. EGLE SPORTS